Alianza Petrolera quiere cambiar el marcador en casa después del compromiso de ida en Bogotá por la Copa Bet Play, donde el marcador quedó 2 por 0 dándole así ventaja al equipo embajador. César Torres, director técnico de La Máquina Amarilla, comentó el trabajo que viene realizando el equipo y las nuevas dinámicas de juego que se llevarán a cabo durante el compromiso de vuelta ante el Millonarios. Bien, yo creo que principalmente el segundo tiempo Alianza tuvo un juego dinámico, competitivo, creó posibilidades y mostró que es capaz, que estamos corrigiendo el orden, la dinámica de juego, las posibilidades de gol. Eso es lo que buscamos en este partido de vuelta para intentar luchar en el juego por acceder a la semifinal. Por el momento el equipo de Barranca Bermija se encuentra entrenando fuertemente con el fin de darle la vuelta a la serie y poder abrir el marcador este jueves, así lo expresó el jugador Pedro Franco. Pienso que va a ser un partido muy importante para nosotros, contra un gran rival como Millonarios, así que bueno, esperamos darle vuelta a la serie y poder pasar, clasificar la siguiente ronda. Sabemos que también tenemos grandes elementos, así que aprovechar nuestras condiciones, que estamos en nuestra casa con nuestra gente y marcar la diferencia con esto. Por su parte, el jugador Carlos Mosquera resaltó que la actuación del equipo ante el compromiso anterior fue buena, sin embargo, en casa esperan tener la ventaja de remontar. Para contribuir, importante es poder mantener el cero, importante es poder apoyar con mucho liderazgo al equipo desde atrás, que eso impulse al grupo para que podamos comenzar la remontada. Yo creo que es un resultado, o la serie realmente está abierta con el resultado que se dio en Bogotá. Todos conocemos lo que significa un 2 a 0, nosotros estamos motivados para poder darle vuelta y esperamos que sea así. El cuadro orin negro y millonario se medirá en este jueves 5 de octubre a partir de las 8 y media de la noche en el Estadio Daniel Villa Zapata, partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia.